El Tribunal de Cuentas auditará fondos de desarrollo social. El Tribunal de Cuentas se anticipó al pedido que iba a realizar la oposición para controlar los fondos del Ministerio de Desarrollo Social. Para el caso, mediante la resolución 128-23, el organismo contralor de las cuentas públicas dispuso la ejecución de una auditoría por objetivo en la cartera asistencialista. También se evaluará el circuito administrativo y financiero y la gestión de los bienes del Ministerio.